Alexion Pharmaceuticals Incorporated es una compañía farmacéutica estadounidense más conocida por su desarrollo de Soliris, un medicamento utilizado para tratar los trastornos raros Síndrome Eurémico-Hemolítico-Atípica, AU, y Hemoglobinuria Nocturna Paroxística, PNH. La compañía también está involucrada en la investigación del sistema inmune relacionada con enfermedades autoinmunes. Emplea a unas 2.400 personas en todo el mundo. En febrero de 2016, la compañía celebró la ceremonia de entrega de su nueva sede en New Haven, Connecticut, no lejos del punto de partida de la compañía en la misma ciudad. En septiembre de 2017, Alexion anunció que trasladaría su sede a Boston, Massachusetts a mediados de 2018. Pharmaceuticals fue fundada en 1992 en el Science Park en New Haven, Connecticut por Stephen Skinto y Leonard Bell. Bell se desempeñó como CEO de la compañía hasta 2015. En 2000, Alexion trasladó su sede de New Haven a Chesire, Connecticut. Alexion regresó a New Haven tras la finalización del proyecto Downtown Crossing de New Haven en diciembre de 2015. Desde 2006, Alexion ha sido partidaria de la investigación sanitaria y estudios de calidad en Duke University para aspirina y clopidogrel, nombre comercial Plavix. Alexion recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDAD, para Soliris en 2007. Inicialmente fue aprobado para tratar la hemoglobinuria nocturna paroxística, un trastorno sanguíneo raro. En 2010, hubo un brote de síndrome hemolítico urémico causado por Escherichia coli enterohemorrágica, ECG, en Alemania. Soliris fue considerada una opción de tratamiento debido a su eficacia en el tratamiento del síndrome urémico hemolítico atípica, una enfermedad similar a la causada por la infección por ECG. En abril de 2011, Alexion fue agregado al Nasdaq 100, un grupo compuesto por las 100 acciones no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq, con un valor de mercado de 8 dólares estadounidenses con 50 centavos mil millones que reemplazó a Gencime Corporation. En abril de 2015, Bell fue reemplazado como CEO por David Ayal. En 2016, la compañía se convirtió en miembro de la farmacéutica Research and Manufacturers of America, Ferma. En diciembre de 2016, la junta directiva de Alexion anunció un nuevo liderazgo. David Brennan, actual miembro de la junta directiva, se convirtió en CEO interino. David Anderson, anteriormente director financiero de O'Neilluel, fue nombrado director financiero, reemplazando a Vikashina. En marzo de 2017, Alexion nombró a Ludwig N. Anson como su nuevo CEO. En septiembre de 2017, Alexion anunció que cerraría su planta de fabricación de Smithfield, NRI. Tópica adquisiciones Igual igual en 2000, Alexion compró Prolion Incorporated, una firma biofarmacéutica en etapa de desarrollo con sede en San Diego, California, por 41 millones de dólares estadounidenses en acciones de Alexion. El CEO de Alexion, Leonard Bell, citó la capacidad de Prolion para producir una cantidad ilimitada de anticuerpos como la razón de la adquisición. En ese momento, los ingresos anuales de Proliferon ascendían a unos 2,5 millones de dólares, y sus activos estaban valorados en 2,1 millones de dólares. En diciembre de 2011, Alexion adquirió en Obia Pharmacorp con sede en Montreal, el desarrollador de Asfotasa Alpha, un medicamento utilizado para tratar el trastorno genético y pofosfatasia. En mayo de 2015, Alexion anunció planes para comprar la firma Lexington Sinageva Biofarma, fabricante de tratamientos de enfermedades raras, en un acuerdo de 8 dólares con 40 centavos mil millones de acciones y efectivo. El precio representaba más de una prima del 135% sobre el límite de mercado de Sinageva en ese momento. También representó una valoración de cerca de 10 veces las ventas máximas proyectadas, el doble de lo que es típico para la industria de la biotecnología. En abril de 2018, Alexion anunció la adquisición de Wilson Therapeutics por 855 millones de dólares. En septiembre la compañía anunció que iba a adquirir Sintimune por un dólar con 20 centavos mil millones, ampliando su oferta de enfermedades raras. Igual igual. Tópico Historia de adquisiciones La siguiente es una ilustración de las fusiones, adquisiciones, spin-offs y predecesores históricos de la compañía. Tópico Propiedad Tópico Propiedad Tópico a partir de 2017 Alexion Pharmaceuticals Tópico Productos Tópico Medicamentos Especiales Tópico Medicamentos Especiales Los medicamentos, los medicamentos clínicos tienden a ser más rápidos, y más baratos que los de los medicamentos de mercado masivo. Además, las grandes compañías farmacéuticas han tendido a ignorar estos mercados, creando un nicho con competencia mínima para Alexion. En general, las compañías de seguros han estado dispuestas a pagar precios elevados por esos medicamentos, dado que pocos de sus clientes necesitan los medicamentos, un precio elevado no afecta significativamente a los desembolsos de las compañías de seguros. El éxito de los medicamentos especiales para enfermedades raras llega en un momento en que el negocio tradicional de las drogas de venta de medicamentos a las masas está en declive. Los medicamentos especiales se han vuelto más caros de lo que nadie imaginaba. Igual igual Topics Soliris Igual igual El primer medicamento de Alexion, Soliris, lanzado por primera vez en 2007, utilizado para tratar el raro síndrome urémico hemolítico atípica, AUS, y hemoglobinuria nocturna paroxística, PNH-SI. Ha sido aprobado para su uso en Canadá, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, sin embargo, la disponibilidad en Canadá es limitada. En Canadá, el acceso al medicamento es principalmente a través de clínicas privadas, grupos como la Asociación Canadiense de Pacientes PNH están presionando para cambiar eso. El medicamento cuesta aproximadamente 450 mil dólares al año, y es considerado el medicamento más caro del mundo. El precio del medicamento es tan alto que muy pocas personas pueden pagar el precio. Como resultado, Alexion contrata empresas de relaciones públicas para ayudar a las familias a organizar campañas para presionar a sus gobiernos para que paguen por el medicamento. Alexion está presionando a los gobiernos para que reciban sus pagos del dinero público. Los precios cobrados tienen un margen muy alto por encima del precio de coste. Además, gran parte de la investigación para el desarrollo de Soliris proviene de universidades financiadas con fondos públicos. Existe una cuestión ética en cuanto a la fijación de precios del medicamento y la ética del fabricante del medicamento. Alexion está bien en el camino hacia el desarrollo de un segundo muy alto precio y alto medicamento marginado. En septiembre de 2011, la FDA aprobó oficialmente el uso de Soliris como un tratamiento para el síndrome hemolítico-urémico atípica tanto en adultos como en niños. Más de la mitad de las personas con aus terminan muriendo de ella como resultado del daño a órganos vitales barra insuficiencia orgánica, generalmente involucrando los riñones, causado por la activación no controlada del complemento. La decisión de la FDA de conceder la aprobación recibió una respuesta positiva de la comunidad médica con el director de nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de Atlanta calificó de el avance más importante que se ha hecho para los pacientes y familias con esta enfermedad. Para 2010 Soliris fue considerado como el fármaco más caro en el mundo. Cuesta 340.200 libras al año para el tratamiento en el Reino Unido, y 500.000 dólares al año en el Canadá. Y 409.500 dólares al año en los Estados Unidos, 2010. En el caso de las enfermedades más raras que afectan a menos de 10.000 personas, las empresas biotecnológicas que poseen los únicos medicamentos aprobados para tratar esas enfermedades pueden cobrar prácticamente lo que quieran. Antes de probar Soliris para PNH, Alexion probó el medicamento para la artritis reumatoide, que afecta a un millón de estadounidenses. Los juicios fracasaron, pero si hubiera funcionado para la artritis, Alexion probablemente habría tenido que cobrar un precio mucho más bajo por este uso, ya que tendría que competir contra medicamentos que cuestan apenas 20.000 dólares. Alexion comenzó a vender Soliris en 2008 ganando 295 millones de dólares en 2007 con su precio de acciones subiendo al 130% en 2010 en abril y mayo de 2013. Surgió una controversia en Bélgica cuando los medios de comunicación revelaron que el gobierno se había negado a pagar por el tratamiento de un niño de 7 años porque Soliris era demasiado caro. La medicina del niño cuesta 9.000 euros cada dos semanas. El 4 de mayo de 2013, The Standard informó que una agencia de relaciones con la prensa, PR, que trabajaba para Alexion había ayudado a los padres del niño a comunicar su historia a la prensa. También se informó de que los padres habían creído que su benefactor era una organización holandesa para pacientes, y que la agencia de relaciones públicas actuó con permiso de Alexion. Varios políticos declararon que la compañía estaba tratando de chantajear al gobierno, cargos que Alexion negó. El 7 de mayo de 2013 se había alcanzado un acuerdo para reembolsar el medicamento. Pharma, la Asociación Belga de la Industria Farmacéutica, abrió una investigación interna sobre el asunto, por el posible incumplimiento de los estándares éticos de la asociación por Alexion. Sin embargo, el 12 de junio, Alexion recibió una orden judicial de Mordaza contra Pharma, impidiendo que comunicara su investigación. Al mismo tiempo, Pharma abrió una causa judicial contra Alexion Pharma Bélgica. La orden de Mordaza fue revocada a finales de septiembre de 2013, pero el caso aún estaba pendiente en marzo de 2015. En octubre de 2017, la FDA aprobó el uso de Soliris para tratar pacientes adultos con miastenia grave generalizada, GMG. En noviembre de 2017, la compañía recibió una patente para Soliris de la Oficina Japonesa de Patentes. Igual igual. Tópico estrensic. Tópico estrensic. Igual igual. En octubre de 2015, el segundo medicamento de Alexion, Estrensic, Asfotasa alfa, fue aprobado por la FDA de Estados Unidos. Se utiliza para tratar la hipofosfatasia, un trastorno metabólico raro. Igual igual. Tópica Numa Igual igual Canuma, que Alexion adquirió en su adquisición de Sinajeva, fue aprobado en 2015 para tratar la deficiencia de lisosomal ácido lisosomal, un trastorno genético fatal que causa que el material graso se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos, el hígado, y otros tejidos. Alexion estima que el medicamento podría tener ventas anuales de más de un dólar mil millones. Igual igual Tópica Financieros Igual en 2013, el 36% de las ventas de Alexion se originó en los Estados Unidos, por debajo del 37% del año anterior. El 33% provenía de Europa, por debajo del 35%, Japón representó poco más del 10%. Los ingresos se vieron afectados por el aumento de los volúmenes unitarios de Soliris, 40% más, y la disminución del precio medio relacionado con las rebajas en Europa. Los costos relacionados con las adquisiciones disminuyeron considerablemente de 22 millones de dólares a sólo 5 millones de dólares. El gasto en y más de alcanzó un máximo récord de 317 millones de dólares en 2013, un 83% más que el año anterior. Cuando Soliris fue aprobado por primera vez, las ventas anuales máximas se estimaron en 150 millones de dólares. Sin embargo, en septiembre de 2013 las ventas trimestrales de Soliris superaron los 400 millones de dólares. Las ventas durante el primer trimestre de 2015 fueron de poco más de 600 millones de dólares estadounidenses, y todavía están en aumento. Antes del anuncio de compra de Sinajeva, Alexion se valoró en 34 dólares mil millones. Las acciones han subido alrededor del 800% en los últimos cinco años, y actualmente se cotiza a 46 veces las ganancias estimadas si, debido a la naturaleza nicho de su mercado y al alto costo de Soliris, la compañía ha disfrutado de un alto margen de beneficio.